El Consejo de Gobierno de la UPV ha celebrado una nueva sesión en la que se ha presentado la memoria docencia inversa del curso 2016-2017. En ella se recoge que el interés por mejorar e innovar es el principal motivo que lleva al docente a invertir la metodología. Otras razones, la poca participación de los alumnos en clase o la imposibilidad de impartir la totalidad de la materia. Durante el curso académico 2016-2017, 256 asignaturas y 270 profesores se sumaron al proyecto. Este curso, 17-18, son ya más de 350 materias, 420 docentes y 9.000 alumnos. El proyecto en sí es un proyecto consolidado. Somos a nivel mundial la universidad con más profesores impartiendo esta metodología y desde luego vamos a seguir en este momento, aunque ya está lanzado, pues es el momento de poner el punto, poner el foco en la calidad de la metodología, en las herramientas que va a tener el profesor a su disposición y en ayudar al docente a que puedas ir avanzando en esta línea. Por otro lado, durante la sesión del Consejo de Gobierno se ha acordado presentar tres candidaturas de catedráticos de la UPV a los premios Jaume I, cada uno de ellos, en una categoría diferente. Jaime Gómez será candidato en la modalidad de protección del medioambiente. La verdad es que es un investigador muy brillante. Yo diría que, bueno, pues en cuanto a citas, índice H, etc., probablemente es el número uno o dos de nuestro país y tiene un prestigio internacional indudable. Ha trabajado fundamentalmente en temas de contaminación de aguas subterráneas. Por su parte, Vicente Boria es el candidato de la Politécnica de Valencia en la categoría de nuevas tecnologías. Él es el fundador y presidente del Consorcio Espacial Valenciano y también en ese área es un investigador de una enorme relevancia, editor de dos revistas, también, bueno, más de 2.500 citas, vamos, una persona que está en el nivel necesario para acceder a estos premios que son muy competitivos. Además, José Bonet optará al premio Jaume I de Investigación Básica. Es un catedrático nuestro del área de matemáticas, también unas características similares en cuanto a prestigio, citaciones en revistas, logros académicos e iría por investigación básica. Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado el apoyo de la Universidad Politécnica de Valencia al proyecto Ciencia en el Parlamento. Se trata de una iniciativa ciudadana que tiene como objeto aumentar el interés del poder político en el sector científico, tecnológico e innovador.